Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, el tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú, nunca amará. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor A fallar, a dedicar, a cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Alex, Sensation Sensation Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Tú que tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, porque vueles muy alto eres mía Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Si, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mami, que locura fue enamorarme de ti Mami, que locura fue enamorarme de ti Mami, que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es un amor Quemaré tus letrañas Te geniciaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Cpalco! ¡Arriba! 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 Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz, jamás Sin ti no habría encontrado esta paz, jamás Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel No dejaré de quererte jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas piedra, que no me falte jamás Jamás, jamás yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo, tuyo nada más Jamás, jamás mis manos han sentido Más fiel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás he dejado de ser tuyo Jamás, jamás, me tienes hechizado desde el día en que te vi Jamás, jamás, jamás No, 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 no pienses que lo nuestro no podrá seguir Jamás, jamás Pues no consigo el vivir sin ti Jamás, jamás Es que mi chica eterna serás tú Que no me falten tus besos Que no me falten jamás Esa sonrisa tan bella que cada vez Que no me falten Cada vez, cada vez Cada vez que me la brindas me ilumina Que no me falten jamás Tu dulzura mamita ni tu sabrosura Que no me falten jamás Amor, 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 tu amor Que no me falten jamás Ay, la fuerza de tu presencia Que no me falten jamás Que no, 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 no Que no me falten jamás Que no me falten jamás Ese miradita de coqueta Que no me falten jamás Insisto Que no me falte jamás Que no me falte No sé si a ti Te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto De tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome Un puñado De tus besos Te has sido Si que triste estoy Sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo y no es fácil Olvidar Cuando se sabe amar Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y viví Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Estás de bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez Otra vez Te has sido Si que triste Estoy sin ti Me acerco a la ventana De recuerdo Y no es fácil Olvidar Cuando se sabe De amar Si vives Para darte Si reservas Yo te di Todas las noches De mi amor Y vivir Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Cada vez Cada vez Otra vez Haz de volver Pues quiero amarte Por siempre No te quiero perder Cada vez Otra vez Haz de volver Si te he dado Tanto cariño Aún lo debes tener Cada vez Otra vez Haz de volver La fuente De nuestro amor Sigue fluyendo Y yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Cada vez Otra vez Haz de volver Es fácil olvidar Cuando se sabe amar Cuando vas a volver Cada vez Otra vez Haz de volver Siempre te esperaré Pues volverás Cada vez Otra vez Y otra vez Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño No me hace feliz, ni es cómico Que me haga sentir un anónimo Si no soy para ti, puedes decírmelo Pero ya no me trates así, no soy de plástico Si me acerco a ti, no hay respuesta, no Y el amor no tocó, nuestra puerta y yo Puse todo de mí, pero llegó el adiós Porque ya me cansé y hoy aquí ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal, soy tu blanco amor No te importa dañar, sentimientos no Tampoco alojar, llego sobre mi piel Es por eso que llego hasta aquí, hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo Si la ocasión requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no dañarás mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo ¡Vamos! 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 Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no ¡Vamos! 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 No, 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 no Hay ganas de amarte amor, de estar como siempre en tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí, en este lugar por un tiempo prohibido En esta habitación, donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel, sentí nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas de estar a tu lado, quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo, en este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas de amarte de nuevo, de amarte otra vez Estaba desesperado por tenerte No voy a dejarte ir, si es necesario me muevo la vida Con tal que sigas aquí, alimentando mi fe ya perdida Soñaba despertar en tu piel, sentí nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moría de las ganas de estar a tu lado, quería que supieras que no te he olvidado Que por el contrario no hay día que pase que no pienso en ti Moría de las ganas de amarte de nuevo, en este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro te iba a perder Moría de las ganas de amarte de nuevo, de amarte otra vez Amiga Memoria de las ganas por volver a verte Chica, mi sueño se realizó Moría de las ganas por verte otra vez Te lo juro que yo, memoria de las ganas Memoria de las ganas por volver a verte Volver a hacer lo que hicimos ayer Moría de las ganas por verte otra vez Puedo sentir otra vez de tu piel el calor ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! ¡Qué ganas de volver a tenerte! ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! En los sublimes de un beso volver a nacer ¡Qué ganas de volver a verte! Sentirte, tocarte, besarte ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! ¡No voy a dejar que te marches! ¡No voy a dejar que te marches! ¡No voy a dejar que te marches! ¡No, no voy a dejar que te marches! ¡Qué ganas de volver a verte! ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! ¡Ay! ¡Qué ganas de volver a verte! ¡De vivir contigo por siempre! No, no, no No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste, me fallaste Me fallaste, tú no sabes ser fiel Me fallaste, me fallaste No sabes querer Me fallaste, me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Chica, qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste, tú no sabes querer De verdad, abusaste de mis sentimientos Me fallaste Me fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate Me molesten las mentiras Me fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Me denuncio al calor que saciaba mis ansias Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Otro amor me dará lo que pido Ya lo verás Te fallaste, tú no sabes querer Pero que mala vestición Te fallaste, tú no sabes querer Te fallaste, tú no sabes querer Te fallaste, tú no sabes querer Me fallaste, a la larga perderás, me fallaste, eso yo te lo aseguro, me fallaste y de que De que manera No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo, me dañaron rosas tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú, y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate, no llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, 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 que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi amición fue poseer mi quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, te dejaste con las caras Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo acabar tus adentros quería Sin embargo no me comprensía Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Tardaré de ser feliz con otra No me digas nada Ya lo sabía Ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trates como tú y que me ames como tú, nunca amarás. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero no nos confundas cuando dije amarte a mí. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor, fallar de dejarte a cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito, y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces tanta falta, amor. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero sí la aventura de amarte y sentirnos bien. Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad, pero que si volvías sería amor de verdad. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores, que sean contigo. Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir. Tú me haces falta, desde el momento en que di contigo. Tú me haces falta, amor. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Mía, porque quieras negarlo, eres mía. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así. Mía, porque yo te enseñé la poesía, que le enseñé la noche al día, entre sábanas llenas de amor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, 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 manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ambiente, deseo y mi piel. Pero ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz como tal. Que no me trate como tú y que me ame como tú, nunca amarás. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí, nunca te prometí por temor Fallar, dedicar, cumplir con tu corazón Y te extrañé, lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de no vivir Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo Tú me haces tanta falta, amor Alex Sensation Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí, nunca te prometí eternidad Pero que si volvía sería amor de verdad Y te extrañé, ya lo admito, y regresé Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta, si tengo amores que sean contigo Tú me haces falta, tú me haces falta, por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido Tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo, tú me haces falta, tú me haces falta Si en ti las noches son un fantasma, son un castigo, tú me haces falta Si tengo amores que sean contigo, tú me haces falta, tú me haces falta Por eso vuelvo, por el recuerdo de lo vivido, tú me haces falta, desde el momento en que vi contigo, tú me haces falta Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo, eres mía, aunque tenga mis manos vacías, procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así La mega mezcla Mía, porque yo te enseñé la poesía, que le enseñas la noche al día, entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto, eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida